Música Allá Echa en el lado Ritmos de cumbia Vamos a ver dos abrazos a la cumbia Eso para la gente que sabe gozar Lleva la mano de la ropa de la pérdida Por unido Esa noche Allá El sabor de Colombia y Chilindra Peñón de los baños ¡Cumbia! Esa noche la mano de los Estados de México La gente de Puebla, Puebla presente Ritmos de cumbia Sabemos las botas de Huichampa Vamos a la cosa Vamos a ver la sabrosa de la cumbia Vamos a ver la música Vamos a ver la música Vendiendo los baños Ritmos de cumbia 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 Ritmos de cumbia